En el ámbito internacional, en Chile, varias personas pueden ser procesadas y encarceladas por recoger el dinero que quedó esparcido cerca de un cajero automático luego de que delincuentes lo hicieran estallar y se llevaran la mayor parte. Este es el informe del canal Mega, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana. A la vista los daños ventanales y puertas rotas. Un cajero sin sus jabetas, varios carabineros en el lugar intentando encontrar pistas es el primero de los delitos de esta historia que comenzó durante la madrugada cuando una banda hizo estallar el dispensador del Banco de Chile de Providencia para así robar el dinero. Pero ojo, que no fue todo. En la huida de los individuos en las calles aledañas esparcieron mil delitos con el propósito de entorpecer el trabajo de carabineros. Antes de proseguir, una pequeña encuesta callejera. Están botada en el suelo, se supone que yo me la encontré y no hay nadie, nadie alrededor de quiénes son, nadie. Yo la verdad evitaría de meterme y trataría de llamar a carabineros. Aquí el registro de un mega testigo que da cuenta del segundo de los ilícitos protagonizado por personas que aprovecharon la oportunidad otorgada por los delincuentes para tomar billetes, echarlos al bolsillo y correr. También están siendo investigados, no con este tipo de grabaciones, sino que con otras bastante parecidas a estas y que registraron el momento en que un montón de curiosos también se llevó parte del botín de un robo ocurrido este año en Recoleta. Hurto por hallazgo es el nombre del delito y sus autores pueden terminar en la cárcel. Ellos tienen el deber de entregarlo a su legítimo dueño o a la autoridad y si se lo apropian, es contributivo de un ilícito que puede llegar a una pena de hasta 540 días y una multa de sobre 200 mil pesos. Casi a la misma hora y en Huachuraba, una victoria para las entidades bancarias, el cajero automático 2.0, que cuenta con todas las últimas medidas de seguridad, entre ellas anclaje, alarmas, empotramiento y por último refuerzo de blindaje, impidió que antisociales lograran su objetivo. Daños hubo, pero el dinero permaneció intacto.